Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante Shakira y el productor argentino Bizarrap siguen haciendo historia tras obtener cuatro record skinners por su colaboración Music Section número 53, que ha causado gran revuelo entre millones de sus fanáticos. Recordemos que en esta canción la Barranquillera se desahogó tras su separación con el ex futbolista Gerald Piqué. Shakira y Bizarrap hacen historia y logran cuatro Guinness Records juntos. En la página oficial de Instagram de los records Guinness revelaron un carrusel con varias fotografías de los dos posando con los reconocimientos gracias al éxito que ha sido su canción. La organización los felicitó por hacer historia con una canción latina que ha encabezado las listas en las diferentes plataformas streaming de música, como nunca otra canción lo había hecho. La cantante colombiana y el DJ y productor argentino de 24 años tienen mucho que celebrar después no solo de embolsarse un número uno juntos, sino también cuatro títulos de Guinness World Records, incluida la canción latina más vista en YouTube en 24 horas y la pista latina más rápida en alcanzar 100 millones de visitas en YouTube, se escribió. Guinness World Records mostró al famoso dúo con sus certificados detrás de bambalinas del programa The Tonight Show, el reconocido presentador estadounidense Jimmy Fayo desde Nueva York, a donde los dos viajaron para presentar por primera vez en vivo dicha canción que tanto ha dado de qué hablar. Cabe resaltar que la exitosa canción se estrenó el pasado 12 de enero y desde su estreno rápidamente fue sumando increíbles cifras que dejaron huella en la historia y que gracias a la aceptación de su público superó todas las expectativas que se tenían al respecto. Shakira también se ha convertido en la artista femenina con la mayor cantidad de número uno en la lista de Billboard de Latin Air Pride gracias a su hit musical. Este es su doceavo número uno en la lista. También se convirtió en la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el número uno de la lista Latin Air Pride de Billboard cuando la music section número 53 destronó a monotonía su dueto con Ozuna. Shakira es también la artista femenina que más semanas ha permanecido en el número uno de la lista Hot Latin Song de Billboard con un total de 67. La canción también le trajo a Shakira los siguientes títulos de récords. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Hot Latin Song de Billboard. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Air Pride de Billboard. La artista femenina con la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Air Play. La artista femenina con la mayor de los 10 éxitos principales en la lista de Billboard. La mayor cantidad de número uno en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard. La artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas de Billboard con una canción en español. Y por último también se ha asegurado el récord de listas Billboard encabezadas por un tema en español de una artista femenina con 15 récords. Con esta canción Shakira y Bizarra suman 4 récords y Shakira otros 10 para un total de 14. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!